Música en vivo, arte, niños, familias enteras, juventud y hasta mascotas asistieron a la cuarta edición de CineHistorias 2015. Un festival en el que viajaremos por la época de los 60 y los 70, con la difusión de producciones cinematográficas nacionales. Todo en honor a un gran cineasta salvadoreño, José David Calderón. Lorena Peña, secretaria de Cultura del FMLN, afirmó que es un festival en el que se proyectarán producciones cortas de ficción y de índole comunitaria. Juventudes amantes del cine y de cultura, con mucho entusiasmo, nos comparten su percepción de este gran festival. Me parece súper importante que estemos aquí porque además los jóvenes tenemos muchos proyectos alrededor del arte, como puede ser audiovisual, música, etc. Entonces creo que es súper bueno porque es parte de la historia también. En los cines comerciales no presentan esas producciones y uno a veces se queda con la gana de ver una buena película que no sea tan comercial y que no tenga tantas producciones y que tenga un buen contenido de trasfondo, contenido cultural, político, histórico, social y eso es lo bueno de estos espacios. Para otros, este tipo de iniciativas tiene una gran importancia en la industria cinematográfica salvadoreña. Veo importante que se apoye el cine, la producción salvadoreña, la cinematografía salvadoreña y hay propuestas muy buenas que ameritan el apoyo. Nos encontramos por los pasillos del cine Reforma a Isabel Dada, la actriz estrella del cortometraje. Sabes que Isabel comenzó su carrera en el Teatro Universitario en 1967, pero desde los 11 años organizaba actividades con sus vecinos y se presentaban en el Teatro Nacional. Además, incursionó en el cine con la película Los peces fuera del agua y que hoy recordamos su interpretación como Olivia. La participación en la producción fue algo muy refrescante, muy sabroso y que me dio una lección muy grande porque el cine es algo diferente al teatro y nunca se termina de aprender, entonces creo que fue una experiencia muy gratificante. Mientras tanto, en la sala de cine las personas disfrutaron de música de la época, algunos bailando y otros coreando las letras, pero lo mejor de todo disfrutando de palomitas gratis. Se llegó la hora de recibir, entre aplausos y mucha emoción, al director y pionero del cine en El Salvador, José David Calderón, a quien se le ha otorgado el Premio Nacional de Cultura, además de dirigir la única película salvadoreña del largometraje que existe en nuestro país, llamada Los peces fuera del agua. Descabezados, la invitación está hecha para que asistan a Cine Historias 2015, que tendrán lugar todos los martes del mes de octubre en los Cine Reforma de San Salvador, a partir de las 5 y 30 de la tarde y de una manera gratuita.